No olvidar el día en que dijimos adiós Ni nunca lo olvidaré Porque ese adiós fue el que más me dolió Solo yo sufrí lo que sentí cuando te alejaba Sentí morirseme el alma Me quedé sin palabras Ese día en que te fuiste Recuerdo caía la lluvia Y para ser más triste la frío Fríamente el viento soplaba Y en su movimiento Sentí frío de perder tu cariño Sentí que se acababa el mundo Al ver que te alejaba Aún hasta el día de hoy No ha vuelto a brillar el sol No ha vuelto a salir Para mí la luz de un nuevo día Necesito el calor El juego de tu pasión Necesito regresar Que vuelves de aquel adiós Sentí morirseme el alma Me quedé sin palabras Ese día en que te fuiste Recuerdo caía la lluvia Y para ser más triste la lluvia Fríamente el viento soplaba Y en su movimiento dolor Sentí frío de perder tu cariño Sentí que se acababa el mundo Al ver que te alejaba Sentí morirseme el alma Me quedé sin palabras Ese día en que te fuiste Recuerdo caía la chupia Y para ser más triste la lluvia Y para ser más triste la lluvia Fríamente el viento soplaba Y en su movimiento Sentí frío de perder tu cariño Sentí que se acababa el mundo Al ver que te alejaba Al ver que te alejaba